Era feliz El día fue tierno desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Dime, 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 dime quién era Quien le mandaba flores en primavera Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas A veces sueña y se imagina Como ser aquel que tanto la estima Sería más bien un hombre de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién Sufre en silencio Él, su amante, su amor secreto Y sigue así De día en día Con la ilusión de ser querida Dime, 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 dime quién era Quien le mandaba flores en primavera Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas Y cada tarde Al volver es su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él, su amante, su amor secreto Y ella que No sabe nada Mira a su marido Y luego calla Quien le escribe a versos Dime quién era Quien le mandaba flores en primavera Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito De violeta Música ¡Emería perfecta!